Hola papá, familia y amigos. Es una oportunidad solamente para decirte felicidades. Espero que este cumpleaños sea muy bonito y que el hecho de haber cumplido 70 años signifique mucho para ti como para nosotros lo es. Bueno, nosotros te precelebramos en el verano y agradecemos mucho que no quisimos ir ahora porque justamente hoy se cerraron los aeropuertos en Chicago por la nieve. Entonces te precelebramos, sin embargo, bueno, quisimos decirte cuánto te queremos. Quiero decirte también que eres un hombre ejemplar, nos has enseñado mucho en la vida, has sido un buen ejemplo como padre, como hombre, como ciudadano y pues es una oportunidad para decirte gracias por todo lo que hiciste y me acuerdo mucho de muchas cosas que vivimos cuando yo era más pequeña y estábamos juntos, como cuando íbamos a comprar zapatos que yo nunca encontraba y tú siempre encontrabas muchos pares. O íbamos a cambiar el aceite del coche juntos o nos enseñabas matemáticas cuando compraste un pizarroncito y bueno, yo creo que parte de eso es porque las matemáticas me gustan tanto. A lo mejor también porque soy maestra y bueno, pues siempre he tratado de seguir tu ejemplo y recordar las cosas bonitas que siempre vivimos. Y a mis hijos siempre les hablo mucho de ti y de lo que significa para mí que seas mi papá. Y quiero decirte que te felicito mucho. Espero que este tiempo que has vivido haya sido muy, muy reconfortante. Sacaste adelante una familia con todos los lujos y comodidades y nos enseñaste en la vida y bueno, pues ahora creo que es tu hora de cosechar todo lo que has sembrado. Y por los años que te faltan, que no creo que sean otros 70, pero sí unos 30 por lo menos, pues que estés muy saludable, que seas muy feliz. Yo sé que estás feliz ahora, pero bueno, pues todavía te faltan unos 20 años de felicidad y pues siempre recuerda que te queremos mucho y mi marido que está detrás de la cámara te dice feliz cumpleaños también. Feliz cumpleaños. Y bueno, pues nos vemos pronto y que se la pasen bonito. Bye.